Niño en la tumba de su abuelo, despierta abuelo, mamá te ha preparado el desayuno. Las peticiones incensantes de un niño a su madre no le dejaron más remedio que llevarlo a donde dormía su querido abuelo. Un corazón roto y al mismo tiempo lleno de inocencia fue el mejor regalo que pudo recibir la madre, aunque el niño, lleno de llanto, entendió toda la verdad. Las manecillas del reloj giraban como todos los días y Lisbeth esperaba el momento para partir a casa, pues ese sería su último día en la escuela y debía ir a cuidar a su padre. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y le dieras a la campanita para recibir todo mi contenido. Eran las 12 y 40 del mediodía, cuando el timbre del colegio emitió ese sonido que todos los niños celebraban con euforia. Los alumnos, muy animados y cariñosos, se despedían de Lisbeth. Maestra, su barriga está creciendo mucho, ya queremos conocer a su bebé. Aún falta un poco para eso. Niños, vayan a casa y pórtense bien. Mañana traigan su tarea. Oiga, maestra Lizzie, ¿por qué parece que está muy triste todo el tiempo? No es nada, mis pequeños. Solo necesito dormir un poco. Nos vemos mañana. Lizbeth era maestra de educación primaria en un colegio privado en el centro de una pequeña ciudad de Perú desde hacía poco más de un año. Al principio estaba muy entusiasmada, pues a pesar de ser uno de los colegios más pequeños de la ciudad, era de los pocos que contaba con buenos beneficios para las maestras, el personal administrativo y las personas que mantenían el aseo. Ella había accedido a la posibilidad de contar con un pequeño seguro que cubría al menos parte de los gastos de su embarazo. La directora del colegio tenía una única exigencia. Y era que sus maestras y empleados debían mantener una buena imagen y dar una enseñanza de primera para que los padres tuvieran plena confianza en ellos. Como una sólida unidad educativa. Todo parecía armarse delante de sus ojos tal y como ella lo deseaba. Tenía un buen empleo haciendo lo que más le gustaba, enseñarle a los niños. Tenía a su padre, a quien adoraba y le ayudaba en casa. Además, un año después de haber ingresado al colegio como maestra, se había casado con su novio de casi toda la vida. Joaquín era un hombre trabajador, aficionado al fútbol y con muchos sueños. Él era un albañil de profesión, pero también trabajaba arreglando la plomería de algunos vecinos o cortando el césped o lavando autos. A Joaquín le gustaba abrazar a su esposa en el sofá, luego de la cena. Lisbeth, mi amor, trabajaré muy duro para construirte una casa muy grande donde tengas tu propia escuela. Hasta nuestro hijo podría ser tu alumno. Lisbeth solo podía sonreír ante las grandes ideas de Joaquín. Estás quedando tonto de trabajar, amor, si ni siquiera tenemos un hijo. Además, no puedes hacerlo todo tú solo. Déjame ayudarte. Por eso, mi amor. Lisbeth, quiero tener un hijo contigo. Lisbeth estaba siendo plenamente feliz. Tenía una vida alegre y también le ilusionaba ser madre teniendo un hijo de Joaquín. Desde entonces, ellos dos habían estado intentando tener un hijo. El trabajo duro de Joaquín había dado algunos frutos, pues logró ahorrar una buena cantidad de dinero en 11 meses. La idea de Joaquín era que cuando llegara su hijo todo estuviera controlado. Del mismo modo, sus intentos también dieron frutos, pues Lisbeth había notado que tenía un par de semanas de retraso y en su corazón sabía cuál era el motivo. Sin embargo, no dudó en ir al médico para estar totalmente segura. Al recibir los exámenes, lloró de felicidad, pues su corazonada estaba en lo correcto. Totalmente emocionada, Lisbeth quiso esperar algunos días para darle la feliz noticia a Joaquín. Con su trabajo diario y los trabajos que hacía fuera de su horario, Joaquín logró comprar una cuna para su futuro bebé. Joaquín soñaba con cargar en sus brazos y sobre su cuello a un hermoso niño. A quien enseñaría a jugar fútbol. Pero todo cambió repentinamente cuando le dieron la noticia de que Joaquín había muerto en un accidente. Lisbeth sintió su mundo caer y romperse en pequeños trozos. Se vio ante la imposibilidad de poder contarle a su amado esposo que por fin iban a tener el hijo que siempre quiso. Uno de los eslabones que sostenían las bases del andamio sobre el que estaba Joaquín estaba aislado. Joaquín estaba a una altura de 58 metros mientras armaba una pared, apoyado en el andamio que se desplomó. Lisbeth no tenía fuerzas para levantarse e iniciar su rutina de desayunar un pan tostado con una taza de café que compartía con Joaquín, para luego ir a dar clases. Pero a pesar de todo su dolor, Lisbeth se obligó a seguir adelante por el pequeño que estaba en camino y por su padre, quien la alentaba diariamente. Aquel día de reunión de padres en el colegio fue el día en que particularmente Lisbeth sentía que no podía más. Mientras la reunión transcurría, ella quedó encargada de un grupo de niños, a quienes dejó solos un instante mientras iba al baño. No avisó a ninguna de sus compañeras que dejaría a los niños sin supervisión y mientras ella lloraba, se lavaba la cara y se reponía en el baño. En el aula de clase, un niño escaló uno de los estantes del salón y fingiendo ser un superhéroe, saltó. La caída le ocasionó al niño una fuerte contusión en la rodilla y una pequeña fractura en la muñeca. Todo se supo en el instante en que el niño echó a llorar tan fuerte que todos fueron corriendo a ver qué pasaba. La molestia de los padres no tardó tanto en manifestarse y la directora del plantel tomó la responsabilidad del accidente. Sin embargo, no fue tan sencillo para Lisbeth, pues a pesar de que la directora había sido flexible con ella luego de la muerte de su esposo y a sabiendas de que esperaba un hijo, en esta ocasión fue directa al decirle que solo estaría impartiendo clases durante un mes más hasta que consiguiesen su suplencia. Así lo hizo Lisbeth, que ya tenía casi cinco meses de embarazo. Durante un mes, estuvo yendo a clases, viendo a los niños que tanto quería. Enseñándoles los números y el abecedario. Mientras miraba la sonrisa de aquellos pequeños, pensaba en el bebé que tenía en su vientre. Debía ser fuerte para proteger a su hijo, para darle la misma vida feliz y que pueda sonreír igual que sonreían sus alumnos. Lisbeth tenía planeado usar todos los ahorros que junto con Joaquín habían alcanzado. Pues en casa solo estarían ella y su padre. Cuando Lisbeth estaba en secundaria, su madre murió de cáncer, por lo que siempre vivió junto a su padre, a quien amaba por sobre todo. El señor Pablo solía hablar muy bien de Joaquín y eso también le daba esperanzas a Lisbeth cuando tomó la decisión de casarse con él. El señor Pablo fue un gran apoyo para Lisbeth en su proceso de duelo. Poco a poco, ella fue reponiéndose. Iba al médico para el chequeo mensual del bebé y todo estaba bien. Salía a caminar con su padre durante la tarde y hablaban de lo bien que estaba la cosecha de maíz en los huertos de la ciudad. El señor Pablo hacía reír constantemente a Lisbeth. Él decía que la risa es el mejor remedio para el corazón y que si eso no funcionaba, dormir una larga siesta seguro que sí servía. El señor Pablo era un hombre de 77 años de edad y con una memoria un poco cuestionable. En ocasiones, el señor Pablo salía a comprar un pequeño paquete de galletas rellenas de crema de maní que siempre le habían gustado. Incluso antes de haberse casado con la madre de Lisbeth, cuando regresaba de la tienda, no recordaba cuál era la calle por la que había salido. Este evento le había ocurrido desde hacía un par de años, pero no quería contarle nada a su hija para no preocuparla. Él pensaba que leer más le haría mejorar, pero nunca había sido amante de la lectura. En cambio, su esposa sí lo fue. Él aún guardaba algunas cosas de ella en su habitación, sobre todo los diarios que escribió y los libros que leía. Hubo un día en que entró a su cuarto y tomó un libro que se titulaba El viejo y el mar, de un autor cuyo nombre no recordaba cómo pronunciar. Cuando Pablo se proponía a leer aquel libro, no recordaba, en ocasiones, en qué página había quedado la vez anterior. Otras veces, tomaba el libro, lo abría para ojearlo, y se preguntaba por qué algunas de las hojas tenían una esquina doblada. Sin embargo, con el pasar de los meses mejoró su hábito de lectura. Tenía un aire de concentración constante y sus etapas de recuerdos distorsionados se habían pausado por un tiempo. Lisbeth continuó recibiendo el apoyo de su padre, quien hacía lo posible por estar a la altura de las necesidades de su hija. El señor Pablo estaba ansioso por conocer a su nieto y enseñarle algunos trucos que sólo él conocía. Pasaron los meses. Lisbeth aún sentía la ausencia de Joaquín, pero se motivaba a levantarse cada día al sentir las pequeñas pataditas de su pequeño hijo en su vientre. Lisbeth sabía que estaba sola, pues su padre, a pesar de que la ayudaba, ya era bastante mayor. Por ese motivo, había dejado preparado todo para el día del parto. Una mochila con todo lo necesario, dinero y el número del doctor. A punto de cumplir los nueve meses de gestación, Lisbeth estaba yendo constantemente al baño, pues tenía esas ganas incesantes de orinar. Repentinamente, sintió un fuerte dolor que la obligó a doblar sus rodillas. Nerviosa y asustada, miraba como un líquido drenaba a chorros de su entrepierna. Llamó con gritos urgentes a su padre y al darse cuenta de lo que estaba pasando, el señor Pablo corre a la calle a detener un taxi. Toma a su hija y la ayuda a salir. Ambos recordaron aquel día, como el día cuando el pequeño Andrés les dio un buen susto. Llegaron a la clínica y Lisbeth fue atendida de emergencia. Había roto fuente y ya estaba a punto de dar a luz. El niño nació totalmente sano y Lisbeth lo sostenía en sus brazos mientras lloraba y besaba el rostro de su bebé. Es nuestro hijo, Joaquín. ¿Lo estás viendo? Habrían pasado cuatro años desde que nació Andrés. Lisbeth no volvió a la escuela, tomó la mitad de lo que quedaba de los ahorros y lo invirtió en la compra de algunas parcelas de sembradíos de maíz. Con el tiempo, su inversión dio frutos y se convirtió en uno de los principales proveedores de maíz y productos de maíz de la ciudad. Además compró un auto. También se mudó a otra casa, una con un patio amplio, donde más adelante habría dos cachorros para Andrés y donde su padre se sentaría a leer sus libros. Lisbeth solía pensar que en honor al trabajo duro de Joaquín invertiría todo su tiempo y fuerza en lograr en convertirse en la directora de su propio colegio. El pequeño Andrés crecía a pasos agigantados. Tenía cuatro años y le gustaba jugar con su abuelo. Tenían un juego en particular. El señor Pablo fingía quedarse dormido en el sofá de la sala y Andrés caminaba hasta su abuelo y con unas palmaditas en la cara lo despertaba. Cada vez que jugaban, Pablo le decía al pequeño Andrés Mi querido hijito, no hay mejor cura para el corazón que una buena carcajada y si eso no funciona, no hay cómo dormir un buen rato. Sin embargo, Lisbeth notaba que su padre estaba un poco extraño y lo atribuía que debido a la edad, quizás solo olvidaba algunas cosas. Y lo confirmó la última vez que habían ido de compras. Su padre le pidió detener el auto cerca de la parada de autobuses pues necesitaba recoger unas cartas que le enviarían allí. Lisbeth se sentó en el extremo del banquillo, con Andrés en los brazos y el señor Pablo se sentó en el otro extremo. Lisbeth miró a su padre quedarse en silencio durante varios minutos esperando, viendo los carros y a las personas pasar frente a él. Ella pensaba que su padre se estaba regalando un momento de silencio y soledad con su hija. Lisbeth no pudo evitar recordar la muerte de Joaquín. No pudo evitar que él murió sin siquiera saber que iba a ser papá y ella no dejaba de sentir culpa por eso. Apretando a su bebé contra el pecho, Lisbeth derramó delicadas lágrimas que le oprimían la garganta. Cuando estaba besando la frente de su pequeño bebé, el señor Pablo giró su cara y miró sollozar a Lisbeth. Todo va a estar bien, señora. No importa lo que esté pasando. Todo va a salir bien. ¿Qué le pasa al pequeño? ¿Está enfermo? Lisbeth mira atónita a su padre. Y antes de pronunciar cualquier palabra, ella entiende que el señor Pedro no está bien y que lo que había estado notando extraño en él era un paulatino deterioro de su mente. En lugar de alterarse y asustarlo, ella decide seguirle la corriente con cariño. No es fácil, señor. A veces la vida es dura y solo te queda aguantar los golpes. Y no, no está enfermo. Mi hijo está muy sano. Pero, ¿y qué hay de su padre? ¿Por qué no está con usted? Mi esposo murió hace cinco años, desafortunadamente. Cuando Lisbeth quiso seguir hablando, no pudo evitar llorar otra vez. Oh, vaya, lamento oír eso. Por favor, cálmese. ¿Y qué hay de su familia? No creo que esté sola. Mi madre murió cuando yo era una niña y mi padre. Mi padre enfermó hace varios años y no lo sabía. El señor Pedro miró extrañado a Lisbeth y quedó totalmente desorientado. Y Lisbeth, llorando, volvió a hablarle. Vamos, papá. Ya tenemos que irnos a casa. Lisbeth supo que su padre no podría quedarse solo en casa y mucho menos quedarse solo con el niño. Así que optó por internarlo en un asilo para adultos e iba a visitarlo todos los días. Los fines de semana, Lisbeth iba a buscar a su padre y lo llevaba a pasear con Andrés. Recuerda que en una ocasión le comentaba al doctor que solo cuando jugaba con Andrés era cuando su padre estaba más lúcido. Parecía que aquella frase que tanto repetía cuando jugaba con Andrés lo mantenía en este lado de la realidad. No hay mejor cura para el corazón que una buena carcajada. Y si eso no funciona, no hay como dormir un buen rato. Pero Lisbeth tuvo que pasar por una etapa dolorosa en el cumpleaños número 5 de Andrés. Había decidido llevar a la playa a su hijo y a su padre. El pequeño Andrés jugaba con un balde lleno de arena y una paleta de plástico. Cerca de la orilla de la playa, mientras que el señor Pablo, sentado al lado de Lisbeth, bajo una sombrilla, leía ese libro que siempre estaba leyendo, cuyo autor no recordaba cómo pronunciar su nombre. Lisbeth le pide a su padre que llame a Andrés para comer unos bocadillos. El señor Pablo se levanta y mira a Andrés un instante. Por un segundo, su vista queda en un solo sitio y baja la mirada. Ve una rama alargada en la arena y la toma. Pablo vuelve a mirar hacia el mar. Lisbeth quita la vista un par de minutos mientras un vendedor se acerca para ofrecerle algunos productos de mar. Pablo corrió como pudo hacia el agua mientras gritaba, ¡No podrás conmigo, pescado infeliz! ¡Voy a comerte! Pablo se sumergió en el agua y la corriente del mar lo arrastró hasta lo profundo del agua. Un hombre que nadaba cerca pudo ver cómo una figura de un hombre anciano manoteaba en el agua. Aquella vez casi muere ahogado y Lisbeth estuvo a punto de sufrir otra pérdida dolorosa por la que sentiría una terrible culpa. A pesar de eso, la pérdida era inminente, pues su padre murió cuatro años después, a los 85 años, en su cama del asilo, mientras dormía. Lisbeth sintió alivio porque al menos su padre no sufrió. El pequeño Andrés crecía y preguntaba dónde estaba su abuelo. Lisbeth no sabía qué responderle. Bebé, el abuelo solo está dormido, y lo llevaron a un lugar donde pueda dormir con tranquilidad. Cuando Andrés se graduó de un grado más de la escuela, fue de compras con su mamá. Era su día y ella quería regalarle lo que él quisiera, y luego irían a visitar la tumba de su abuelo. Sería la primera vez de Andrés desde que murió su abuelo Pablo. Pasaron por muchas vitrinas. Andrés se detuvo en una librería. Desde lejos, había visto un libro que le pareció interesante. En la portada, se dibujaba un hombre anciano con un sombrero, sobre un bote, luchando contra un enorme pez con la cabeza en forma de pico alargado. Compraron el libro, y siguieron caminando. Lisbeth pensaba que su padre le había comentado alguna vez sobre ese libro a su hijo, pero le parecía extraño ya que Pablo leía solo en su cuarto. Andrés luego se detuvo en frente de un local de dulces y pide dos paquetitos de unas galletas rellenas de crema de maní. Lisbeth nota que esas galletas eran muy parecidas a las que su padre compraba cuando aún podía caminar solo. En la siguiente tienda, Andrés mira fascinado una camisa de fútbol con un número grabado en la espalda, el número 85. Le suplica a su madre que la compre junto con unos pequeños binoculares amarillos. Lisbeth no puede negarse a las peticiones de Andrés, a quien mira con incredulidad. Luego de comer un helado, se marcha a visitar la tumba de su padre. Hijo, ¿recuerdas que te había dicho que tu abuelo estaba dormido? Pues hoy iremos a visitarlo. Sí, mami, lo sé. Ya me lo dijo. Lisbeth no entendía lo que decía Andrés, pero no hizo mucho caso. Al llegar al cementerio, caminan hasta donde la tumba de Pablo. Lo que hizo Andrés sorprendió a Lisbeth. Sin saber cuál era, se dirigió hasta la tumba de su abuelo y colocó el libro sobre la hierba junto con un paquete de galletas. Abuelito, despierta. Te traje unos regalos. Pensé que estas galletas te gustarían. Pero lo siento, me comí una. Ah, y creo que este libro te gustaría. Es como el pescado que querías comerte en la playa. Lisbeth no podía entender lo que estaba viendo. Y llorando, con una mezcla de alegría y tristeza, veía cómo su hijo hablaba con su padre, a quien tanto amaba. Andrés se puso los binoculares en los ojos y sonriente alzó la mirada. Levantó la mano y la agitaba. ¿De quién te despides, bebé? No me despido, mami. Estoy saludando al abuelo. ¿Y al señor que está con él? Abuelito, despierta que mamá te ha preparado el desayuno. Lisbeth seguía sin comprender lo que pasaba. Y se acercó temerosa a abrazar a su hijo. Hijo, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Mami, no llores. No llores más. Te escucho llorar todas las noches. Reír es la mejor cura para el corazón. Abuelito no se ha ido. Solo está dormido con papá. Por favor, quédate conmigo. Hoy no vayas a trabajar. Ese fue el mejor regalo de ese día. Lisbeth comprendió que su hijo necesitaba más que nunca de ella. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, no olvides regalarnos un me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares.